Las varices. Las varices son una enfermedad venosa de los miembros inferiores que afecta al 50% de las personas en los países desarrollados. Las sufre una de cada dos mujeres y uno de cada cuatro hombres en algún momento de la vida. ¿Cómo funciona una vena normal? ¿Cómo funciona una vena normal? La sangre que sube y se cierra para que no caiga, por diferentes causas como exceso de peso, herencia, edad avanzada, estadías prolongadas de pie, influencia hormonal durante el embarazo, uso de anticonceptivos, menopausia, sedentarismo prolongado con piernas cruzadas y uso de ropa ajustada. Las válvulas venosas dejan de funcionar correctamente produciendo un reflujo, es decir, un flujo inverso que es el causante de la dilatación venosa. A causa del reflujo, las venas se van dilatando y sus paredes debilitando. En la piel se manifiestan como grandes venas inflamadas de color azul o púrpura, rodeadas a veces por pinos capilares, conocidos comúnmente como arañas vasculares. Los síntomas. En algunos casos, las várices no manifiestan síntomas de dolor. Sin embargo, en algunos podrían ser pesadez, cansancio, inflamación, calambres, molestia, picazón, dolor detrás de la rodilla, decoloración marrón de la piel alrededor de los tobillos. El médico debe solicitarle un estudio de ecodopler color para conocer el estado real del sistema venoso y así poder decidir el tratamiento a seguir. Opciones para el tratamiento de las várices Solución quirúrgica Técnica convencional La técnica convencional al tratamiento de las várices consiste en hacer una incisión a nivel del tobillo y una incisión a nivel de la ingle e introducir un dispositivo dentado llamado pleboextractor que viaja a lo largo de la vena. Luego, se procede a arrancar la vena, alando del pleboextractor. En este procedimiento, la vena es extraída en su totalidad del cuerpo, produciendo severos hematomas y consecuente dolor. Este procedimiento causa el daño de fibras nerviosas e irritaciones prolongadas, razón por la cual requiere de internación y varios días de recuperación. Solución quirúrgica Técnica láser El uso del láser en medicina ha traído innumerables beneficios por convertir cirugías de alta complejidad en ambulatorias, de menor riesgo, menos traumáticas y de rápida recuperación. En el caso de la cirugía endoluminal de várices, la técnica consiste en introducir una fibra óptica del tamaño de un cabello, que viajará a lo largo de la vena. Una vez que llega al extremo, se comienza a retirar, emitiendo energía láser que causará un colapso de las paredes y cerrará de forma irreversible la vena. Luego, el organismo la absorberá naturalmente. Este procedimiento evita, en muchos casos, la internación. La recuperación es prácticamente inmediata. El paciente, a las 3 horas, se retira caminando a su casa y al día siguiente puede retomar sus tareas habituales. La tendencia mundial es a utilizar el láser cada vez más, desplazando así a la cirugía convencional, por sus grandes ventajas para el paciente. No todos los lásers son iguales. Procure que su médico use el más indicado y que además use fibras ópticas aprobadas por las autoridades sanitarias. Consulte a su médico sobre este y otros tratamientos láser.